La inseguridad no se detiene y deja una nueva víctima hacia afuera del Camal de Yerbateros en San Luis. Alrededor de las 6 de la tarde, Jesús Johnny Aliaga Villaverde, de 49 años, salió de su centro de labores y abordó su vehículo y fue atacado a balazos por dos sujetos en una motocicleta, causándole la muerte inmediata. Cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Danita muestran a dos individuos que podrían haber realizado los disparos. En la misma calle hay una Cámara de Seguridad del Distrito, la cual podría determinar, pero hasta el momento no se conoce el funcionamiento de la misma. Personal de Serenazgo y la policía acordonaron la zona, mientras la familia del oxizo llegaba al lugar de los hechos y comprobaban la muerte de su pariente. La policía se acercó a una persona que aseguró ver parte del hecho y lo llevaron para continuar con la investigación. Acá había un camión, acá estaban descarando. Ellos son los que saben más. Claro, pero parece que dos motos hubo, ¿qué ha pasado? Una moto lineal, dice que era. De igual manera, otro testigo aseguró que escuchó los balazos y salió a ver qué había sucedido. ¿Qué había visto? Están descargando el trailer. ¿Es un trailer? Ellos han estado descargando ahí la mercadería. ¿Y ellos han visto? Ellos han visto. ¿Por qué? Porque cuando se hacían, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no escuché los balazos que he visto. Y de mí él se me escogió en el centro. El hermano de la víctima se encontraba cerca a una cuadra del local cuando sucedieron los hechos. Pero sí sé que era una moto lineal que le han asaltado. ¿Usted escuchó los disparos? ¿Cuatro disparos? Yo escuché cuatro disparos. Personas cercanas a la familia aseguraron que Aliaga tenía dinero, el cual no le fue arrebatado por sus victimarios. ¡Gracias!